buenas chicas espero que me veáis más o menos bien estoy en el aseo vale aquí estoy me voy a vestir arreglando ya para para irme a la mutua de mismo vale de ponerme el contorno de ojos voy a hacer un vídeo aquí este pequeño vídeo cortito y porque resulta que tenía el vídeo grabado de la respuesta del vídeo de preguntas y respuestas pero estoy teniendo muchos muchos problemas para subirlo porque resulta que el vídeo lo grabé con la cámara de vídeo y no a ver que no que no corte el vídeo no fui cortando el vídeo y ha sido muy largo y estoy teniendo problemas para subirlo así que no sé si voy a tener que volver a repetirlo y volverlo a grabar y hacerlo en dos partes porque es que el vídeo tarda una hora y 20 minutos y no me deja ya está editado y todo y no me deja subiendo así que seguramente tendré que que ponerlo a grabar otra vez y ponérmelo y subirlo en dos partes mira me estoy poniendo esta crema del contorno de ojos espero que me veáis bien ya cuando la crema ya tengo la el previo puesto y me he puesto esta sombrita en blu clarita en el párpado móvil bueno en todo el párpado verá de estar y su la estoy haciendo le estoy dando un flete mira espero que me veáis bien porque es que no sé por qué pero la cámara que grabamos oscuro no sé por qué lo que es que estoy grabando con el móvil la cámara no grabó oscuro pero el móvil a veces según le parece no nos vamos muy allá y quería hacer este pequeño vídeo porque quieren un muchacho que es que no ha podido aquí tengo la canasta se van a lo de maquillaje mirada está repleta y estoy buscando un lapide ojo un perfilado o algo vale voy a ponerme este de décade en verde mismo voy a sacarle punta un momentillo vaya tiene alguna punta así eso ya según vea lo hago voy a intentar de sacarle puntas quienes en el baño pero es que muchacho digo voy a hacerle el vídeo porque estarán diciendo estamos en ha subido el vídeo de de las preguntas y respuestas por él lleva ya lleva ya grabado un montón de días lleva ya grabado unos cuantos de días pero no me ha dejado he tenido problemas con el editor bueno código tenía un editor en el ordenador me tuvo que poner otro bueno que os digo que os digo que quiere que os diga y digo mira mente que me arreglo un poquillo que era el baño y a decirle a mi niña disculpadme pero es que me no que es que no me veo pero hace un momentillo es que está la la el móvil está muy lejos y además que ahí no me veo yo ahí no me puedo no ver a ver si puedo ponerla el espejo está aquí disculpadme es que no me veo a ver si puedo poner la pantalla el espejo este aumentado y me puedo ver desde aquí un poquito voy a encender la luz es que no me veo no me veo nada no me veo nada a ver aquí así que nada digo se lo voy a decir mis niñas y mis niños jajaja que luego me regañan jajaja luego me regañan oye que yo también te sigo jajaja por supuesto que tengo también muchos chicos que me siguen eh muchos chicos que muchas gracias por todas esas personas que están suscritos de nuevo y nueva muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y nada digo voy a decir solo mis niñas y mis niños que a ver que no he podido subir el vídeo porque he tenido problemas pues lo hice demasiado largo sin darme cuenta como tengo mis padres aquí y yo lo hice más ligero porque la verdad no me puedo entretener tanto y nada me pasé me pasé una hora y 20 minutos te pones a hablar te pones a hablar te pones a hablar y no corté y ahora el editor pues no te deja subirlo te dice que es demasiado largo y no no te deja subirlo vale con que nada ni lo se lo voy a decir a mis niños que lo sepáis que no está subido ya pero es por culpa de del editor que no me ha dejado pasar la youtube vale ya tengo puesto eso lo que es la la crema del párpado de ojo eh el contorno de ojo pero me estoy haciendo un maquillaje super fácil verdad que no es una cosa ala ya he metido el dedo en en la máscara de pestañas ay 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 es que son muchas cositas son muchas cositas ay la cámara que le di una pata que le di una pata si ustedes supieren como tengo yo esto ahora mismo para que me veáis no se podía hacer ni idea quiero grabar más vídeos quiero hacer más vídeos pero mucho saqué con mis padres aquí llego muy tarde de la mutua es que me voy a las dos y cuarto de la de la tarde a la mutua porque está aquí de aquí está unos 30 kilómetros más o menos unos alrededor de 30 minutos más o menos de aquí de mi casa mmm salgo de allí cerca de las 6 llego aquí a las 6 y media a las 6 y 20 por ahí ahora llega meriendas estaba un ratito en el salón llego mi padre que allí tuvimos que llamar por urgencia porque mi madre estaba ya incapaz ha cogido la gripe y está allí está incapaz con fiebre estaba malísima pero malísima vaya vale mi padre está regular muchacha que no tengo plan de vídeo que es que no tengo plan de vídeo me lo sabe dios que es que no tengo plan de vídeo luego a las 10 y pico o a las 10 y algo ya están acostados mi marido también hay días que se acuesta muy temprano porque a lo mejor a las 5 de la mañana tiene que estar levantada para coger camión es que no es plan de ponerte a grabar porque claro mi salón está encima de la habitación y por muy bajito que quieras hablar pues pues lo molesta y no puedo grabar es que no puedo ya estoy viendo que el maquillaje es súper fácil es que yo estos maquillajes son los que mayormente me hago a diario una prebase una sombra clara y un delineado hoy me lo he puesto por la parte de abajo también tanto gesto que nos hacemos eh jajaja y nada chicas estoy aquí grabando en el baño digo como no me pongo en el baño un ratito a ver cuándo mi marido acaba de salir un momento ya tiene que hacer de comer para mi decir ya no tenemos ahí el paño disculpad con el móvil no le he quitado el ruido por no entretener mirar y estoy escuchando los mensajes que me van llegando al facebook y a al whatsapp y los vídeos que me van llegando eso es lo que va sonando ya sabéis creo yo vaya estoy aquí peinada medio que ahora me daré otro retoque vale voy a ponerme la crema hidratante bueno me voy a poner cero bueno me voy a poner lo que es la el protector solar que me estoy gastando este de Bavaria que es súper bueno súper bueno la verdad salicha además te deja la piel muy bonita mirad con el lápiz negro que estoy por donde es que el lápiz negro no esto es de de la máscara de pestañas disculpad y te vas. luego te vas mirando y ya vas tirnones negro por todos lados y me da un coraje jjejejeje ya me voy a grabarse que un besos para mis compañeras muchos besos para mis compañeeras para mis compañeros muchísimos besitos os quiero mucho he hecho muchísimos de menos disculpadme que ahora no estoy tan pendiente del canal de ustedes porque es que no tengo tiempo me da tiempo y en el día de verously Un par de vídeos o tres y nada más. No me da tiempo de más nada. Porque ya he dicho. Que es que salgo muy tarde. Y termino muy tarde. Y todo. Vale. Ahí está. Esto de a poquito de protector. O de estómago o no. De rostro. Protector de todo vaya. De rostro y de lo que es el rostro. O de las narinas me gusta ponerme. Porque me reseca mucho. Vale. Pero luego aquí sí. Te dejo un brillito. Voy a ponerme un poquito más. Que parece que no me ha salido mucho. Así que. Digo voy a grabarle este pequeño vídeo. A mis niñas y a mis niños. Para dar una pequeña explicación. Porque es que ya me están llegando comentarios. Nuevos. Y claro. Ya no puedo contestar tampoco. Vale. Le contesto en el comentario. Ya no contesto. A través del vídeo. Que me ha comentado ahora mismo. Creo que es un tal Pablo. O Juan. Juan creo que ha sido. Sí Juan. Juan que me ha preguntado. Que como he llegado a hacer vídeos en YouTube. Me ha puesto de guapa. Que yo no necesito maquillar. Que no necesito maquillar. Que soy muy guapa. Muchísimas gracias. Y que como he llegado a hacer vídeos en YouTube. Pues mira. Por la monotonía. Estaba aburrida. ¿Eh? Y por ahí empecé. Y nada más. Vale. Por eso ha sido. Voy a ponerme la crema hidratante. Que es buenísima. Os la recomiendo. Hombre. Es cara. Por supuesto. Cara sí es. Pero la recomiendo. Es muy buena. Muy buena. Y además que dura. Vamos. Que dura un montón. Estamos. Me estoy mirando en el espejo. Que tengo allí enfrente. ¿Eh? Me hago unos cuantos puntitos. Quería hacer un vídeo de como. Poniéndome una mascarilla. Poniéndome algunas mascarillas. Que yo sé que a vosotras os gusta. Pero muchacha. Es que no tengo tiempo. Es que no puedo. No es que no tenga tiempo. Tiempo. No tengo tampoco. Pero. Es que no puedo. Ya he dicho. Que con mis padres aquí. Que estoy. Vaya. Con la pierna. Estaba. Que ayer me tuvieron que poner una venda elástica. Una media elástica. Perdón. Tenía la. Me tuvieron que poner una. Mira el whatsapp. Me pusieron una. Me mandaron a. A ponerme una media elástica. Porque tenía el tobillo. Inflamado. No. Lo siguiente. Hinchado como una bota. Y tuvimos que ir a la farmacia. Por una. Por una de estas. Por una media elástica. Y me han mandado unas pastillas para la circulación. Porque es que. No hay manera. Muchacha. No hay manera. Tenía la pierna. Pero vamos. De bote en bote. De bote en bote. Vale. Vale. Voy a ponerme. Que me encanta. Esta. A ver si lo encuentro. A ver. A ver si lo encuentro. Esto. Estos polvos compactos. De la marca Bisú. Que ya está. Borrado. Me encanta ponérmelo. Te he dejado una cosa. Muy bonita en la cara. Una. Una cosa muy bonita en la cara. Que os quiero y consiga. Vale. No me vaya bien el maquillaje. A lo mejor. ¿Eh? No me vaya bien el maquillaje. Me estoy poniendo todos los días colágeno. Pero hay más tardecillo y no. Colágeno y de esto. Y ácido y alburónico. Bueno. El colágeno no me lo pongo todos los días. ¿Eh? El colágeno no me lo pongo todos los días. Por supuesto. Pero el ácido y alburónico. Si me lo estoy poniendo a diario. Casi. Voy a cogerme. Mi colorete. ¿Cuál me cojo? ¿Cuál me cojo? Aquí tengo yo colorete. Para reventar. Voy a coerme este. De forma. Uh-huh. Este. Es este. No sé si yo lo voy a ver bien. Uh-huh. La cámara, vamos. El móvil grava que da gloria. Ahora le he puesto yo en otra posición. Le he dado otro botón. A ver si ahora se ve mejor. ¿Eh? A ver si ahora se ve mejor. Ay, yo la brocha la puse aquí. La de los coloretes. Digo, pasa aquí algo. Aquí pasa algo. ¿Vale? Hay que ponérselo aquí. Hay que ponérselo aquí. En la manzanita. Sacuí. Os pilló el ajillo. Os pilló baja. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Le voy a poner un poquito de iluminador. De este. De citicolor. Por favor. También. Este. Que precioso. Mira como pigmenta. Me lo pongo aquí un poquito. Estamos. Aquí. 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 Y aquí. Ya estoy viendo que no me pongo contorno de ojo. Crema del contorno de ojo. De esto. A ver. Corrector. Perdón. Corrector. No me pongo. No acostumbro ponerme el corrector durante el día. Porque además que el corrector te reseca mucho el contorno de ojo. Eh. Tampoco es. Esperarse que me ponga una poquita de máscara de pestañas. Más. Que me mira aquí porque aquí no me veo bien. Es que aquí no me veo yo bien. No sé si me vais a ver. Bien el maquillaje. Hoy a lo mejor me va a ir a ver mejor. Parece que la cámara sabe un poquito mejor. Parece. Parece. Pero parece. Ja, ja, ja. Ahí está. A ver, a ver. Qué barrita me pongo. Qué barrita me pongo. De la guía. Y después me de mientras esta marroncita de bisú. Esta es muy natural. Esta es muy natural. Y esa tengo que tener a dar bien harto. ¿Está bien? No, estoy hablando con mis niñas. Mis niños. Dime. No, nada. Que tengo que tener la piel en harto, muchacha. Es que tengo el tobillo como una bota. No lo puedo enseñar ahora. Pero lo tengo como una bota. Hoy no me he puesto... Allí me puse la bibicrim. De Delipruz que me va fenomenal. Mirad, aquí tengo, mira, de la máscara de pestañas que suelta mucho negro. La de Bourjois. Suelta mucho, mucha tigne. Mirad, ¿veis? Y nada, chicas. Voy a ponerme un poquito de perfume. De Adolfo Domínguez. Que esto huele... Que da gloria. Que da gloria. Que da gloria. Huele riquísimo. Y nada. Voy a dar un penayillo. Ahí está. Un poquito de arreglillo, ¿eh? A ver. Esperarse un momentito. Que me voy a perfilar un poquito. Las cejas. Que hoy no me he dado... Absolutamente nada. No me he hecho nada, nada, nada. En las cejas. Se encuentro en la piel. Se encuentro en la grosita, perdón. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí. Se encuentro en la brochita. Yo me pongo esta de aquí. Por supuesto, con mucho viento. Ya he visto que solamente... Cojo un pelín. Cojo un pelín. Nada más. No nos pasemos. Porque tampoco la ceja muy cargada está muy fea. Empiezo por aquí, por el centro de la ceja. Por si ha cogido mucha sombra. Que no se te recargue tanto la ceja de producto. Y nada, chicas. Aquí tenéis ya, mirad, el maquillaje. Súper bonito. Muy natural. Súper natural. Y súper bonito. Muy bien. Para un diario, perfecto. No queremos más nada. Voy a darme un retoquillo con el cepillo. Tengo el pelo limpio y dale. Siempre me hago así. Si veo que no se me queda muela, me voy a dar con el otro redondo que tengo y más pequeño. Que te marca más el riste. Así la... No me pongo ni la cari nada. Porque la laca lo que me da es más grasa. La laca lo que da es más grasa. Perdón. Que voy a coger en otro cepillo. Si está aquí, que no estará. Ahora no está. Ninguno. Ninguno, ninguno. Ni uno ni otro. Bueno, pues ya está. Vale. Ahora me doy ahí fuera. Y listo. Yo estoy preparada para que me dé la... La chica de la fisioterapia. Terapeuta. Fisioterapeuta. Que me dé los refregones. Me tiene que dar. Que salgo, vamos, con un dolor. Pero bueno, luego es mejor para nosotros, ¿eh? Luego es mejor para nosotros. Pero lo está haciendo perfectamente. Allí me estuve viendo la doctora, terapontual. Y me ha dicho que vamos bien. Lo que pasa es que, claro, no he hecho las cosas como tenía que haber hecho, que tenía que haber tenido el pie en alto y no haberle dado tantos trotes como le está dando. Porque como en cuanto a ti que nos vemos un poquito mejor, ya estamos abusando. Y me ha dicho que nada, que en absoluto. No puede hacer nada. En absoluto. Porque si no esto, no va mejor. Y listos, chicas. Que me despido. ¿Vale? Que ya sabéis que no he subido el vídeo de la respuesta. Por motivo de que el vídeo ha sido muy largo y el editor me deja subirlo. ¿Vale? Venga. Un besito. Mirad, esperad, el maquillaje ahora. A ver si me lo veis mejor. Mirad, qué bonito. Me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Vale? Ahí a lo mejor lo veis más brilloso. Más brilloso, pero está bien por la luz del foco de la cámara. ¿Vale? Bueno, venga. Un besito. Ah, que paséis un fin de semana, ¿eh? Hoy ya es viernes. Y son las dos y cuarto de mediodía. ¿Eh? Mirad. Venga, un besito. Y hasta pronto. Os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero. ¡Chao!